El Museo Nacional de Culturas Populares presenta una exposición dedicada a las piezas artísticas que el pintor mexicano Francisco Toledo produjo en diversas etapas de su carrera. En Toledo B, los visitantes podrán apreciar más de 600 de sus obras reunidas. El maestro Francisco Toledo es de origen oaxaqueño, él es originario de Juchitán, es un artista muy connotado, es uno de los artistas más importantes en México. Siempre ha estado muy involucrado con comunidades y con lo que sucede en el mundo actual. Él es también un activista, no solo un artista visual, es una persona muy preocupada por el mundo contemporáneo y el mundo natural. Esta exposición está dedicada a la faceta como diseñador del pintor mexicano y se conforma por artículos cotidianos que el autor ha interpretado y transformado en piezas artísticas a partir de materiales como papel, metales, fibras, vidrio, pieles y cerámica. Trabajados de forma artesanal y ligados siempre a la tierra que nos rodea. Lo que van a encontrar aquí son muchos artículos que uno podría encontrar en la vida cotidiana como papalotes, rejas, joyería, pero casi todos, o bueno, la mayoría están fabricados con materiales naturales. Son muchos materiales que están trabajados desde la artesanía, desde procesos artesanales, técnicas artesanales, pigmentos naturales. Lo que distingue mucho al maestro Francisco Toledo es que él, si bien trabaja con técnicas artesanales, siempre es su lenguaje. Él lo que está mostrándonos en esta exposición es como, es una clase de enseñanza donde hay que voltear a ver lo que nos rodea, para encontrar la inspiración, para encontrar elementos de creatividad. El museo, además, pretende vincular con el proceso creativo a los artesanos y a los jóvenes que buscan convertirse en artistas visuales y que necesitan encontrar inspiración para transformar sus ideas en piezas auténticas. Él está tratando de hablar hacia los jóvenes, diciéndoles que lo que tienen que hacer es voltear a su alrededor para encontrar estos elementos a partir de los cuales ellos puedan crear nuevos objetos. La naturaleza tiene muchas formas y muchos elementos que son maravillosos y que se pueden aprovechar para crear ya sean objetos utilitarios, decorativos o piezas de arte. A nosotros nos interesa romper la brecha entre las artes visuales y el arte popular. Creemos que nuestro museo es un espacio muy adecuado para presentar la obra de un artista tan completo que tiene tantas facetas de trabajo. La exposición podrá visitarse en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el 29 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!